La izquierda dirigente en Venezuela había sido y ha sido formada en Cuba, en los cuadros de Pinar del Río. De manera que aquí no hay ninguna sorpresa. No estábamos preparados para todo esto. Venezuela no tenía ninguna experiencia con este tipo de situaciones. Por una parte, la percepción del testigo, pero por otra parte tengo la percepción de quien ha estado revisitando esto desde la academia. Nunca suscriba la violencia como una certificación política. La violencia es violencia. Y además un pie de página antes de empezar. Cualquier cosa que se diga aquí, yo aspiro a futuro que Venezuela pueda volver a su historia reciente. Y muchas, muchas investigaciones se hagan respecto a lo que vamos a conversar aquí, porque estos son temas abiertos. Aquí no hay ninguna verdad definitiva. Gracias. Gracias.